Bienvenidos a una nueva sesión del Máster de Economía Laboral de CENEA. Hoy tenemos una invitada especial. Es una invitada especial porque es una alumna egresada del Máster de hace muy poquito. Ha hecho un estupendo trabajo. Nos sentimos muy orgullosos del trabajo que ella ha hecho, con lo cual es una invitada especial. Y ella estará también para atender vuestras preguntas al finalizar su charla. Así que si tenéis algo que comentar, os invito a que también lo apuntéis, lo escribáis en el chat y al finalizar la presentación de Diana, pues leeremos el chat y pues yo conversaré con Diana para que nos cuente un poco esas dificultades que tuvo en la empresa para poder aplicar esta ergonomía que aprendió en el Máster y cómo llegó, cómo se tomó la empresa, sobre todo de esas conclusiones finales a las cuales llegó. Ya tenemos un par de minutos avanzados. Yo creo que es tiempo prudente de que hagamos la invitación para que Diana se conecte. Diana, buenas tardes. Hola, Quiles. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Diana? Gusto verte nuevamente. Igualmente. Bueno, ya estamos conectados, estamos en directo. Si me permites, te voy a presentar a todos los asistentes. Quien nos acompaña, quien es nuestra invitada especial, como decía antes, es Diana Calicedo. Ella es fisioterapeuta, es especialista en salud ocupacional, ella comenzó a estudiar con nosotros algunos cursos, después se entusiasmó con el Máster. Hoy es alumna egresada del Máster, ya presentó su proyecto final, tuvo una estupenda calificación y ya está esperando su título. Ansiosa, yo creo, aunque como es un título universitario español, pues la burocracia española tardará un poco. Pero bueno, ella ya es alumna egresada. Es consultora de ARL y ahí viene la importancia de que ella esté aquí, porque yo tengo la suerte de trabajar en muchos países de Latinoamérica y muchas veces el problema que se nos presenta, se os presenta sobre todo, es cómo trabajar en la empresa, cómo proponer medidas preventivas para que éstas se materialicen. En muchos países me comentan, es que lo que he propuesto queda encima de la mesa, la empresa no lo quiere implementar. Y ahí viene mi pregunta de qué grado de responsabilidad tenemos nosotros en que eso no se materialice, en que esa intervención no sea aceptada por la empresa. Porque yo creo que hay que hacer una reflexión en primera persona antes de poner esto en tercera persona y hablar de que son ellos y no nosotros, o yo en este caso el consultor. Yo creo que todos los consultores en esta materia, pues tenemos ese gran desafío. No es hacer evaluaciones de riesgo, sino que es proponer a la empresa medidas preventivas que se implementen. Y cuando estamos hablando de que se implementen es porque van a tener un impacto directo en el riesgo, van a tener una viabilidad técnica, es decir, técnicamente las vamos a poder implementar, no vamos a tener una objeción del área de mantenimiento, ni en el área de producción, ni del área de calidad, etc. Y también que son económicamente viables. Por lo tanto, si somos capaces de presentar nuestras intervenciones, que yo muchas veces lo comento en clases, que es la verdadera función del ergónomo, no es hacer evaluaciones de riesgo, es proponer medidas para transformar ese puesto de trabajo que tiene riesgo en condiciones de riesgo controladas o eliminadas. Entonces, ese es el gran desafío y aquí yo creo que con este caso concreto vamos a poder conocer cómo es posible realizar este tipo de proyectos, cómo un consultor, cuando soy yo uno, no estoy en una empresa consultora como podría ser el caso SNA, donde hay un equipo de consultoría, cómo puedo yo tener ese argumento técnico para defender ese proyecto. Yo creo que el caso de Diana, un poco desde mi experiencia, ejemplifica lo que pasa en muchos países de Latinoamérica, aquí en México pasa. Y yo no sé, Diana, si tú estás un poco de acuerdo con mi comentario de que esto pasa en Colombia. Completamente, es igual. Es una realidad que tenemos en todos los países. Nosotros aquí en México tuvimos una actividad con nuestros exalumnos el domingo pasado, hace dos días, y bueno, conversamos también esto, lo difícil que es cuando en México, que recién empieza en materia de ergonomía desde el punto de vista de la obligatoriedad legal, que las empresas entiendan. Y la discusión iba que falta fuerza legal, y yo no creo que sea fuerza legal lo que falta. El aspecto legal es una arista, para que la empresa entienda. Pero hay otra arista que es más importante, es demostrar la utilidad, en este caso la rentabilidad de un proyecto de ergonomía. Yo creo que eso ha sido, Diana, lo que en esta empresa quizás ayudó a que se materialice la propuesta que tú hiciste, ¿no? O fue la obligatoriedad legal. Tal cual lo que mencionas aquí, con esas palabras, y creo que desde el primer módulo del máster, cuando mencionabas que esas propuestas tenían que ir encaminadas a esos tres aspectos, pienso que eso fue muy ganador y se aplicó completamente en este caso real que vamos a ver ahora, en donde se llevó a cabo por eso mismo, porque tenía esa viabilidad técnica, reducción del nivel de riesgo completamente demostrable, y la viabilidad económica. Así que eso es lo importante para poder tener esos resultados. Qué bueno, qué bueno que lo dices. Yo también voy a agregar que eso también es producto de 14 meses de estudio, de todos los sábados conectarse, y después de trabajar esto en un proyecto. Así que no es de un curso, que fue el primero que empezamos a hablar de este tema, sino es un tema que trabajamos a lo largo de todo el programa y que al final trabajamos en el último módulo, más en detalle estos aspectos. Pero bueno, hay una recompensa, y creo que la recompensa es que los proyectos se materialicen, que al final eso es lo que buscamos, que no queden en un documento, sino que se materialicen y que tengan un impacto en la salud de los trabajadores. Diana, sin más, te dejamos a ti para que nos cuentes ese caso. Yo me quedo un bambalinas, y al final, al finalizar tu presentación, he invitado a que si hay preguntas, pues las podamos contestar, y si no, charlamos un poco más del caso. Perfecto. Muchas gracias, Diana, nuevamente por compartir tu experiencia, por esa generosidad que tú tienes, y te doy la palabra para que comiences. Bueno, Aquiles, igual muchísimas gracias por esta invitación. Realmente, pues es un honor participar de este espacio. Como exalumna del máster, tener la oportunidad de poderles presentar este proyecto de grado que se hizo con mucho cariño, y entender que los que estamos acá presentes, pues nos une algo en común, y es la ergonomía laboral, esa pasión por la ergonomía laboral, y siempre aportando en la transformación de esos ambientes de trabajo seguros y saludables. Así que, bueno, si me permiten, voy a pasar a presentar. Por favor, me confirman si pueden ver. Sí, Diana. La presentación. Perfecto. Ahí está en modo presentación. Vale, Aquiles, gracias. Como les mencionaba, Aquiles, esta es una experiencia de un caso real en una empresa de producción de fabricación de calzado en Colombia. De pronto, el título ya los induce un poco a cuál fue realmente el objetivo de este estudio, y es que nos permitió demostrar que la ergonomía no siempre está en conflicto con la productividad y la producción de las empresas. Así que el título realmente refleja al final lo que arrojó este estudio, y es el impacto de ese rediseño ergonómico en la producción de una empresa de fabricación de calzado en Colombia. El objetivo de este proyecto, si me permiten, yo voy pasando un poco, fue evaluar el riesgo de sobrecarga biomecánica de los miembros superiores planteando un rediseño ergonómico orientado a la reducción del nivel de riesgo y aumento de la producción. ¿Por qué este objetivo también básicamente? Porque la empresa tenía una necesidad sentida, levantó la mano y necesitaba una solución de ergonomía en ese puesto de trabajo por tener sintomatología osteomuscular, ausentismo, y realmente con este proyecto se ayudó a la empresa a hacer una intervención cumpliendo con ese objetivo y no solo con el objetivo de reducir el nivel de riesgo, sino también un aumento en la producción. Así que, a manera de introducción, yo creo que todos los que estamos acá presentes sabemos que los trastornos musculoesqueléticos son una de las principales causas de enfermedad laboral ampliamente demostrada en el mundo. Como datos importantes, obviamente un estudio de España en el año 2017 nos mencionaba que de esas patologías notificadas en un periodo como de los años 90 hasta el 2014, el 87.6% de las patologías laborales estaban relacionadas con agentes físicos y de estas el 90% de las patologías eran musculoesqueléticas. Datos de Colombia, en donde se realizó este estudio, realizado en el año 2019, de las enfermedades notificadas cuatro años atrás mencionaban que el 51.9% eran patologías musculoesqueléticas. Si bien puede haber un subregistro de esta información, podemos concluir que el número de trabajadores con trastornos musculoesqueléticos es muy alto en las empresas a nivel mundial y vemos pues como esta problemática afecta de manera directa a las empresas y obviamente en su producción. Así que el estudio realizado fue un estudio descriptivo. La población demuestra y el puesto de trabajo evaluado se llama planchado de chapetas. Ahora van a conocer un poco el contexto de este puesto de trabajo. El total de personas expuestas son seis personas que realizan la actividad de las cuales se seleccionaron tres personas. Y los criterios de... Disculpenme, yo muevo esto acá. Los criterios para evaluar, para hacer la evaluación del riesgo fueron los criterios técnicos de referencia de las normas técnicas y digamos que en Colombia contamos afortunadamente con la traducción de la ISO 1228-3. Aquí en Colombia la norma técnica colombiana 56-3 del 2003 y tenía pues todo el soporte técnico para poder hacer esa evaluación de riesgos en ese puesto de trabajo identificado como crítico en la empresa. Así que este estudio se realizó en tres fases. Rápidamente y de manera general, ahora voy a entrar un poco en detalle en esas fases. Una fase uno muy importante en donde se realizó ese reconocimiento del puesto de trabajo con toda la recolección de la información necesaria, videos, fotografía, registro dimensional de ese puesto de trabajo. Y con toda esa información, obviamente, era súper importante obtener los índices de riesgo para poder empezar a orientar esa propuesta de implementación. Una fase dos en donde se acompañó a la empresa en todos los pasos y se definió e implementó esa propuesta de intervención. Y una fase tres en donde se acompaña a la empresa también después del diseño, ¿cierto? Del rediseño y la implementación con el objetivo de evaluar esa reducción del nivel de riesgo. Así que aquí les cuento un poco cómo fue la experiencia de este proyecto. Esa fase uno que a veces no es tan fácil como consultor y no es hacer dos visitas de campo y realmente es un trabajo muy dispendioso porque no es llevar la foto de un solo día sino realmente acompañar la empresa en un tiempo suficiente para poder entender el tema organizacional, el proceso, la normalidad del proceso, poder comparar si hay días especiales de producción o no. Así que esas visitas de campo se hicieron durante dos meses. Aproximadamente fueron diez visitas de campo en donde se obtuvo realmente la información suficiente para hacer la evaluación del riesgo en un tercer mes. Ya les contaré un poco cómo fue esa evaluación del riesgo con toda la metodología y luego pasamos a una fase dos que fue un poco más amplia, una fase dos que nos permitió hacer el diseño de la propuesta y acá es importante contarles desde la experiencia que siempre se habla de un comité técnico de ergonomía que si bien como consultora llaman al experto a decirle tengo este problema ayúdenme a solucionarlo, pero es muy importante contar con esos roles importantes en la empresa como mantenimiento producción así que se invitó a la empresa a conformar ese comité técnico aquí en Colombia también hablamos equipo de mejoramiento en donde el diseño de esa propuesta se creó en conjunto teniendo en cuenta como lo mencionaba Aquiles esos tres aspectos de viabilidad técnica reducción del nivel de riesgo y sobre todo la viabilidad económica y esto fue un factor diferenciador porque invitando al área de mantenimiento ellos dijeron con este diseño nosotros podemos hacerlo así que fue un rediseño de mano de obra interna desde la misma empresa ¿cierto? y obviamente eso hacía que el coste de esa implementación fuera muchísimo menor así que se presentó esa propuesta con todos esos aspectos y se logró pues esa reunión gerencial con la aprobación del rediseño y al final se hizo la implementación durante dos meses finalizando el año 2021 y en todos esos momentos se acompañó a la empresa sobre todo que dentro de la metodología fue súper ganador entender que con el software y todos los aspectos que incluye la metodología pudimos acompañar esas pruebas piloto esa prueba error si esto funciona revisémoslo hacer las simulaciones y dentro de esa fase 3 logramos entonces llevar esa prueba piloto a campo a producción evaluar resultados aprobación desde calidad aprobación desde producción y de esa manera evaluamos nuevamente el índice de riesgo obteniendo obviamente una reducción importante y al final lograr una reunión gerencial con los resultados del proyecto aprobando la intervención que se hizo inicialmente en una plancha perdón en una plancha que ahora vemos en qué consiste el puesto y logrando proyectar esta mejora en los otros puestos de trabajo de la empresa así que bueno para tener ese contexto el puesto de trabajo aquí lo pueden ver se llama plancha de chapetas de pronto para algunos que han tenido la oportunidad de visitar este tipo de procesos es muy común el término guarnecida líneas de producción de guarnecida así que en todas las líneas de producción en total son cuatro existen en ciertos pasos del proceso este puesto de trabajo que es el pegado de punteras a las chapetas este las chapetas son como unas piezas de cuero cierto se parte pues como del proceso en la fabricación y para este estudio se eligió la línea guarnecida hombre que era el puesto de trabajo y la línea de producción que estaba presentando esa problemática de sintomatología osteomuscular así que el objetivo de este puesto de trabajo es pegar las punteras a esas piezas de cuero principalmente las operaciones son cuatro ubican las piezas de cuero luego ubican las punteras pegan las punteras accionando la plancha de forma manual y luego organizan ese producto terminado dentro de la meta de producción establecido por la empresa son 300 unidades en el turno y dentro de los datos organizacionales yo creo que cuando ven una jornada laboral de 10 horas yo creo que para nosotros los que estamos aquí en latinoamérica no se nos hace extraño sin decir que es normal no se nos hace extraño que las empresas tengan este tipo de jornada laboral tan extensas en esta empresa pues ocurre eso es una jornada laboral de 10 horas de 6 a 4 de la tarde en donde se tienen solamente dos pausas oficiales de alimentación en total 40 minutos una ubicada a la tercera hora y la otra a la sexta hora para tener un tiempo neto de trabajo repetitivo de 560 minutos lo cual era un dato súper importante para poder hacer la evaluación del riesgo bueno entonces ya entrando un poco a los resultados es importante contarles que se seleccionaron tres trabajadores como les mencionaba anteriormente se hizo una evaluación de la ejecución de la tarea de estos tres trabajadores y es importante contarles entonces cómo se empiezan a obtener esos índices de riesgo y esas diferencias marcadas un poco en esos resultados entonces ¿qué podemos ver acá? obviamente que dentro de los tres trabajadores hay un trabajador uno que obtiene un índice de riesgo ¿cierto? en la extremidad izquierda de 42 y en la derecha de 48 un trabajador tres que obtiene un índice de riesgo mayor pero un trabajador dos que nos dice que si bien el índice de riesgo está entre medio alto pues es casi la mitad de estos dos trabajadores el uno y el tres ¿qué nos permite la metodología? obviamente y lo que les mencionaba poder orientar esa intervención en la reducción del nivel de riesgo y acá podemos identificar cuáles son esos factores de riesgo que están contribuyendo a ese índice de riesgo así que el principal factor que se identificó al hacer esa evaluación fue el factor de riesgo fuerza y como lo ven en la imagen era la acción manual de la apertura y el cierre de la plancha todas son mujeres y el esfuerzo percibido realmente era alto lo que nos referían y también se podía visualizar y la recuperación dentro del ciclo entendiendo también un poco esos datos organizacionales que no se contaban con tiempo suficiente de recuperación durante la jornada laboral pero nos llamaba mucho la atención este trabajador 2 y pues acá en esta gráfica podemos evidenciar un poco más esas diferencias ¿qué tenemos acá entonces? con los resultados tenemos un trabajador 1 con un tiempo de ciclo de 93 segundos y que cumple con producción pero vemos también un trabajador 3 que si bien hay una diferencia en esos tiempos de ciclo también cumple con producción pero tiene un índice de riesgo un poco mayor y si comparamos estos resultados con un trabajador 2 miramos que tiene un índice de riesgo menor pero su trabajo es un poco más lento es un ciclo de trabajo más amplio ¿cierto? pero no cumple con producción así que aquí empezamos a identificar una problemática que venía desde el organizacional y es que no estaba estandarizada la producción ni los tiempos de ciclo así que esta información fue muy importante tenerla en cuenta para ese rediseño del puesto de trabajo porque con la metodología y desde la evaluación ergonómica pudimos también darle un insumo a producción que se supone que ellos son los que deberían tener esto supremamente medido calculado y estandarizado pues realmente era una problemática de la empresa porque no se tenía de esa manera así que teniendo en cuenta estos aspectos tuvimos en cuenta ese trabajador número 3 para hacer el comparativo del antes y el después del rediseño ergonómico teniendo en cuenta un tiempo de ciclo menor un trabajador que cumplía con meta de producción pero que su índice de riesgo era mucho más alto así que aquí vemos un poco entonces esos resultados la metodología nos permite también con la herramienta y el software poder simular esos tiempos de ciclo de trabajo así que intervenimos ¿cierto? haciendo esas simulaciones y acompañando a la empresa en lograr estandarizar el tiempo de ciclo de trabajo y pasar de un tiempo de ciclo de 84 segundos a 72 obviamente cumpliendo con el tiempo necesario para que la puntera quedara bien pegada a la chapeta cumpliendo con ese criterio de calidad y esto nos permitió ganar unos minutos para que pasáramos de 360 unidades a 440 unidades producidas por turn con respecto a la reducción del nivel de riesgo como les mencionaba este es un diseño conceptual de esa primera propuesta que salió y que se construyó con la empresa y era reemplazar esa palanca de accionamiento de la plancha de forma manual a un sistema neumático un sistema neumático que contaban con otras máquinas ¿cierto? dentro de la empresa que la empresa tenía esos equipos contaba con esos sistemas y que obviamente la mano de obra podía ser ese redireño en la plancha y otro de los factores de riesgo que les mencionaba también que tuvieron un impacto en la reducción era el factor de recuperación que logramos también tener dentro de las simulaciones y es que ese trabajador 2 que tenía un tiempo de ciclo mucho más amplio él hacía recuperación tiempos de recuperación dentro del ciclo vimos un poco ese modelo y esa forma de trabajar de esa persona y nos dimos cuenta que previo al planchado tenía una forma de organizar los materiales de tal manera que ya al momento de hacer la operación de pegado él sí hacía un descanso dentro del ciclo para poder luego tener tiempo de organizar ese material ya terminado así que tuvimos también eso como ejemplo y logramos incluir dentro de esos 72 segundos 14 segundos donde garantizáramos que el trabajador hacía una espera había una inactividad sustancial de los miembros superiores es decir los dejaba absolutamente quietos y de esa manera garantizar ese tiempo de recuperación dentro del ciclo acá lo pueden ver ya pues a manera ese fue el diseño conceptual aquí ya les muestro yo quito este puntero y les muestro el video aquí pueden ver entonces la plancha antes de su rediseño en donde obviamente de manera manual la persona ubica chapetas ubica punteras y el accionamiento de la apertura y el cierre de la plancha se hacía de forma manual sobre todo ese final y ese y ese final pues de cierre era donde tenían que aplicar mayor fuerza y aquí vemos el sistema neumático implementado es la misma plancha si pueden ver son las mismas dimensiones y la operación de ubicación de los materiales es igual pero reemplazamos ese accionamiento con dos pulsadores ese sistema neumático generaba una mayor fuerza por eso el tiempo de ciclo se reducía porque era el tiempo suficiente para garantizar ese pegado de calidad y obviamente vemos que si bien el tiempo de exposición de esa postura forzada de hombro no era significativo pero si era muy significativa la aplicación de fuerza así que ahí podemos ver entonces ese rediseño del puesto de trabajo a través de este video otro de los aspectos importantes de la metodología y pienso que es muy importante también resaltarlo es que la empresa no solamente esperaba la información de reducción del nivel de riesgo sino también poder demostrarles si es el detalle del análisis que nos da la metodología y es que también podemos pronosticar o proyectarles esas patologías esperadas es decir el porcentaje de patológicos que si no hacen intervención qué probabilidad de patológicos puede tener ese puesto de trabajo así que cumplir con el objetivo de unas 2.97 patologías esperadas en ese grupo de 6 trabajadores a pasar a 0.56 pues realmente también fue un factor súper importante para poder defender el proyecto y llevarlo a implementar porque a la final se les podía demostrar a las empresas cómo impactaba significativamente en la salud de los trabajadores bueno como conclusiones pienso que las hemos hablado en el desarrollo pues de la presentación pero obviamente marca la diferencia que al aplicar estas normas ISO pues para Colombia la norma técnica colombiana es muy importante identificar cuáles son esos factores de riesgo que contribuyen en mayor medida a esos índices de riesgo y cómo esa información permite orientar e implementar ese rediseño del puesto de trabajo tener un impacto real en la reducción del riesgo y poderlo llevar a cabo y defender esa propuesta de intervención también es muy importante y como conclusión es que nosotros con la metodología pudimos aportarle una información a producción que no la tenía estandarizada y tener esa información de diferencias en tiempos de ciclo y unidades producidas por turno y poderles decir que junto con la ergonomía podíamos trabajar de la mano y fue una información súper útil para tener en cuenta en ese rediseño y orientando a la empresa a lograr estandarizar esos tiempos de ciclo y obviamente como lo pudieron evidenciar obtener un aumento de producción del 22% que con esta medición pues fue muy ganador para la empresa poder aprobar otra otra de las conclusiones es que lo que les mencionaba al finalizar los resultados es como este tipo de estudios aporta a la empresa la importancia de conocer también el porcentaje de la probabilidad de reducción de patológicos porque a la final esto se traduce en no costos a mediano o a largo plazo a la final también es continuar este proyecto y eso es parte de lo que se está haciendo este año es poder costear cuánto le cuesta a la empresa una enfermedad laboral y como este tipo de intervenciones comparándolo con esos gastos obviamente el costo-beneficio de este tipo de proyectos es muy importante para poder tomar decisiones y realmente que la empresa vea y sienta que la ergonomía es ese factor diferenciador y esa ayuda que necesitan para poder tomar decisiones y obviamente aportarles a la productividad con este estudio y finalmente fue con lo que con lo que inició Aquiles y yo creo que fue como lo más bonito y lo más importante y es que se demuestra que la aplicación de los métodos ergonómicos resulta ser una herramienta válida para resolver el aparente conflicto entre producción y la salud de los trabajadores es importante y aquí demostramos que conseguir el incremento en la producción obviamente también con esto ayudamos a mejorar las condiciones de salud y trabajo de la población trabajadora así que les cuento que este proyecto con Aquiles con el acompañamiento lo hicimos en forma de artículo el cual también fue una experiencia como trabajo final poder tener la oportunidad de esto convertirlo en un artículo científico y presentarlo a una revista en este caso la revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo el cual está en revisión y esperamos que sea aprobado para próximas publicaciones y como experiencia como Diana yo quiero concluir también y es que como consultora en riesgos laborales y haber realizado el máster hay un antes y un después hay un antes y un después en las consultorías al conocer estas normas técnicas porque sin duda alguna son un referente técnico súper importante que las empresas conocen las empresas conocen lo reconocen saben que son las normas ISO y obviamente es un soporte técnico súper importante como consultor para poder llevar estos proyectos a cabo así que esto fue muy importante tener todas estas herramientas a través de todo el máster y desde el día uno como cada una de las cosas que se empiezan a aprender se pueden aplicar así que esta es como la experiencia que les quería compartir el día de hoy y estamos pues atentos a las dudas que puedan haber surgido listo aquí les muchas gracias gracias a las dudas las dudas